Y quiero promocionar aquí el libro de la historia del grupo, de uno de los grupos más importantes de rock en Cuba, se llama Roda, que está en España. Y bueno, quiero promocionar su libro, próximamente vamos a hacer el libro en Miami, viene su director, lleva 20 años en España, a lanzar el libro aquí, así que el día de hoy se puede encontrar ese libro, en Amazon. En Amazon. Ok, en Amazon. Y bueno, tenemos...